Música Música Sabe este sueño de todo esto Y es mentira que al rato ya despierto No tengo vida, me siento esclavo Porque trabajo de lunes a sábado No puedo más Llego y me lejos Si sigo así Mi familia voy a tener Y solo voy a tener Me doli Por tu mano Por tu mano Por tu mano Te mando 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 ¡Somos los Caguanos de Latinoamérica! ¡Muchas gracias!